Muy buenas. Seguimos jugando a las en donde nos habíamos quedado. La pelea final. O una de ellas. ¿Por qué tengo que quedar mis almas en el peor sitio posible? No, no, no. ¿Por qué cada vez que corro me desfijas al objetivo? No, no. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy morta! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No funciona! ¡Oh sí! ¡Sí que ha funcionado! ¡Mierda! ¡Muy bien cámara! Eso es justo lo que nunca tienes que repetir ¿Vale? ¿Has visto lo que has hecho? ¡Nunca! ¡Nunca! Repitas eso ¿Vale? Y nos llevaremos muy bien ¡No estás loca! ¡No hagas deoko! ¡No a más extendida! ¡No! ¡Pero 2, 3, 3, 4, 3, 4! ¡No! ¡No! ¡No tenemos un clic en estaarla! ¿Incre galeré a Christiansangifuilio? ¿Free aloro? ¿No Your Mundial Esigeniliyor? ¡No hay 2000! ¿Harís el크comité de claircósteamolome? Ahí está la forma Y aún así me pilla Ese golpe está Tan extraordinariamente roto Pero Me gustaría saber Qué hace la cámara Cuando hace ese ataque Porque No está nada bien No está nada, nada bien Nada bien Y me tumba Venga, hazte el golpe ese Ese no Ese es alguien ¡Suscríbete! 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 Así que eso era lo que hacía el talismán ese, de revivirte pero a un alto precio. Cuando vi que le pasó a Jokiel pensé que era un glitch, pero no, llevaba puesto este mismo talismán. Bueno, eso ha sido Asen y tengo que decir que eso ha sido una basura de jefe. Mola, excepto por el ataque ese que te guansotea si te pilla y que es terriblemente difícil de evitarlo. Terriblemente difícil, mancilla totalmente el juego. Un juego muy chulo en casi todo, pero eso de que para el jefe final haberle metido ese ataque que te va persiguiendo por el escenario y corre más que tú y si te pilla es prácticamente sí o sí una muerte. Probé a bloquearlo con el escudo, no funcionó. Probé a correr detrás de él, no funcionó. Probé a colocarme ahora mismo, como visteis en mitad de la pelea, detrás de las columnas. Es lo que dije, eh, seguramente ahí funcione. No, tampoco, no te puedes poner por ahí. De hecho, si no hubiese sido porque yo que le estaba vivo cuando lo estaba haciendo, probablemente habría muerto sí o sí, porque no tenía ningún sitio en el que se esconder bien y intentar evitarlo. Y cuando te está persiguiendo, estás alejándote de la línea recta, va dirigiéndose totalmente a ti, siguiendo tu rastro, con lo cual si cambias de dirección, haces un quiebro, te pilla también. No hay una manera de esquivarlo como tal. Lo mejor que me ha salido es lo que he probado ahora mismo al final en esta pelea, que es esperar en una esquina del recuadro central y en el momento en el que te vayas a cruzar con el bicho, cruzarte para que justo antes de que esté demasiado cerca, vas a hacerlo un poquito y se tenga que comer la esquina esa y le pille sin poder girar mucho. Como podéis ver, funcionó una vez muy bien y en la siguiente vez me pilló, sin poder hacer nada tampoco. Lo cual es una pena porque el jefe mola. La primera fase es chula, es muy chulo de pelear la primera fase. La segunda fase, cuando le pillas el punto a eso de que tiene un alcance espectacular y hace muchísimo daño y tiene un montón de golpes y estamina, le pillas el punto de tener que dar un golpe, esquivar, esquivar, dar tres saltos hacia atrás y es una pelea muy rápida. Recuerda algunos jefes del Bloodborne en ese sentido. Con lo cual también era chulo. Y en la primera fase también me recordaba también a María, jefes que esquivan mucho, que son rápidos, con lo cual le dabas un golpe pero enseguida ya estaba dando dos saltos hacia atrás. Puedes llegar a dos golpes pero siempre después ya estaba dando saltos e incluso en una pelea la enganché en una pared y estaba yo y Jokel atacando continuamente y estaba esquivando y tenía tanto sprint de invulneridad que nunca le dabas. Nunca le dabas. Con lo cual tenías que medir bien cuando atacabas. Gankearla no servía. Era chulo. Es una pena que hayan arruinado totalmente con el super ataque ese. que guansotea, arruina totalmente al jefe porque es una forma de hacerlo difícil, por hacerlo difícil. Si no tuvieses que deshacer, bueno, rehacer el camino totalmente cada vez con tantos enemigos intentando llegar con la vida y demás, no sería tan cruel el repetir varias veces esta pelea. Pero el camino es muy desalado y aquí tienes que hacer bastante espacio que recorrer con enemigos bastante pesados. Lo que hace que cada vez que mueres sea un rollo. Tener que hacer eso. Si van a poner una guarrada como es en un jefe de este estilo, lo mínimo hubiese sido poner una hoguera más cerquita. Para no tener que cabrearte tanto cuando una pelea te sale perfecta y ¡pumba! te guansotea. Por lo más, un juego como ya he ido diciendo a lo largo de las partes. Chulo. Tiene cosas que me han gustado mucho. Sobre todo el funcionamiento de la historia con Questlines de cada uno de los NPCs que vamos conociendo. Y luego como van interactuando con nosotros y con la ciudad y vamos construyendo una enorme ciudad donde antes no había nada. Mola mucho ver que tenemos un impacto y que estamos reconstruyendo algo en el mundo. En ese sentido ha sido muy chulo. Una pena que hayan manciado totalmente el juego con esa guarrada de ataque final. Pero, aún así, un juego que merece la pena echar un vistazo. No muy rejugable, desgraciadamente, al no haber posibilidades de personalización de nivel del personaje o de stats. Eso lastra bastante la rejugabilidad ya que no puedes jugar probando una partida a sola fuerza o una partida a diferentes armas. No, todas las armas van funcionando igual y es que las mejores. Y tienes armas más rápidas o más lentas. Un poquito en eso se basa. Puedes jugar a ir con el escudo y bloquear. O puedes jugar como casi yo he ido bastante más rato que es esquivando. Las dos maneras son divertidas. La única rejugabilidad que podría haber es eso. Es si vas a ir una partida llevando un arma pesada y centrándote en esquivar o centrándote en defenderte con escudo. Más o menos ese es el sentido que le veo. Una pena que tampoco puedas personalizar al personaje con más diferentes tipos de armaduras. Consigues una armadura y esa es toda la que vas a llevar. Este era el primer intento desde que decidí cambiar para poner los stats un poquito... Bueno, los stats, las... En anillos, las habilidades... No sé cómo se llaman. Lo que puedes equipar en las ranuras de la vida. Quité la de la máscara y puse la de segunda oportunidad para así si me guansoteaba. Cosa que pasó. No tener que repetir la pelea desde el principio y todo el camino hasta ella. Una buena decisión utilizar eso aquí. Una muy buena decisión ya que imaginaba que los orbes oscuros a estas alturas muy poquito año debían de estar haciéndole. Con lo cual un cambio totalmente recomendado. Estaba utilizando uno que no cambié. Fue el de que los golpes cuestan menos estamina y que la armadura no te penaliza la estamina. Esos los mantuve. Y también mantuve el de cuanto menos dificultad tienes, más daño haces. El único que cambié aparte de ese fue el de... Uno nuevo que puse. Que no me acuerdo cuál era. Vamos a recontinuar y salimos de dudas. Así vemos si estamos en una nueva partida más o no hay nueva partida más. No me acuerdo cuál fue el que puse. El otro que cambié. Lo mejor que tengo... No, me parece que los de la estamina los mantuve. Había pensado quitarlos de la estamina. Ah, mira, nos mantiene justo si queremos hacer el jefe otra vez. Voy a repetir todo. No avanzamos más. Pero sí que me ha devuelto los orbes de la pelea. A ver. Vamos a seguir de dudas. Los que tenía puestos era última resistencia. Como había dicho, los ataques cuestan menos también. Las penetraciones de vigor también. Y entonces el que había cambiado fue... El de trago doble, es verdad. Para tener dos frascos extras. Estuve pensando en poner el de... El aliado. Que si el aliado muere, haces más daño. Como en la segunda parte de la pelea, muere instantáneamente el aliado. Así había pensado. Eh, mira, así hacemos más daño. Pero preferí no andar muy penalizado en estamina. Así que había pensado en caso de necesario quitar... Alguno de estos. Posiblemente los de estamina y ir todo el rato utilizando bichos. Ya que si utilizas el bicho verde, la regeneración de estamina aumenta tanto que las penalizaciones por armadura o por ataques se ven negadas. Así que el último que quitaría era el de que los ataques consumiesen menos daño, menos estamina. Ya que preferiría tener la mayor cantidad de estamina posible cuando ataco y quiero huir. Con lo que si un golpe consumía demasiado, me podía encontrar siendo incapaz de hacer la doble voltereta cuando la había pegado en la segunda fase. Algo bastante necesario. Bueno pues, esto ha sido el Asen. Espero que os haya gustado la partida. Gracias por haberla seguido. Hasta la próxima.